Hoy no sé el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Santa María del Oro, Dios del Mato a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Tenas, tenía cinco años, como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Ebares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa, diez años que estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado En Caborca la cosecha, sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Calidad certificada, pero va a costarte un huevo Salazar, trae mesa merca, tú sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones, me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada, si pone Y la mente te despeja Voy a darme otra estinita Ya está cerca la frontera Los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Tenían que burlar los nigras Y los perros Y los perros inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Les voy a hacer un encargo Le dijo el chata a su gente Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes El mejor químico que haya Quiero que lo frescan todo Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Excelente residencia Y un asiero que brinda Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad hay todo Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la causa el chaca Primero unieron la junta Y pegaron la carreta Fueron a traer un opal Muy duro estaba la seca Calvacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistolas Y treinta a treinta plateados Cuando estaba ancha buscando Ezequiel coronado Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo Están mis enemigos Todo empezó en la cantina Que era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos A que ha venido Ezequiel A que ha venido Ezequiel Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Con pensamientos de un sabio Vivió siempre desde niño Con la junta y el alado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Era trabajo perdido Debajo de un gran encino Siempre se pone a pensar Casi no había cosecha Y daban ganas de llorar Como era un gallo de estampa La crisis La crisis hubo aguantar Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó muy arriba Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Ferencian el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los años El niño sabio El niño sabio volvió Todo un hombre se oí derecho A sus padres visitó En su avioncito blindado A la palma regresó A la palma regresó Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino Y también a varias empresas Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven de él Lo admiran y lo protegen Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Que ha rifado su vida Para ayudar a la gente Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Uno más pa' ver a que sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van del norte Si cruzaré el río bravo Díganle a toda la gente Que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado ¡Oh, oh, oh, oh! En Sinaloa no dale Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todo reconocido Jesús Montaño es un hombre Pizcarre el otro apellido Fotógrafo y periodista También jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos Mucho dinero ganó Tenía muchos amigos Destínalo a tu sol Aquella tarde recuerdo Cuando su vida perdió En su toca se escuchaba Su canción la preferida Las parcelas de M12 Los chacas lo despedía La noticia dolió mucho Era un amigo especial Se escuchó la voz del norte Se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo No lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos Y también a mi mujer Esa calle del congreso Ya no se volveré a ver Naranjeros de hermosillo Siempre los recordaré Vayan batazos de largo Vuelen y crucen la lomba Que vayan al campo santo A cantar de las palomas No se olviden sus amigos De su montaña en Sonora ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora De hacerles un homenaje A la gente jugadora Sus cuadras y sus caballos De mi estado de Sonora Las palmas del compadeto Su caballo en el sonro vino También su cuadra dorada Con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos Disculpen si alguno de ellos Se me queda en el camino Nos vamos a la tritento Con su cuadro el vomitado También la cuadra charlino Con su bien tan afamado Con su bien tan afamado La Zamora y su princesa Nunca se nos ha olvidado Esa cuadra los amigos Con su bien tan afamado Con su bien tan afamado La dama y su bien tan afamado La dama y la nopalera También con el tacubayo Como han ganado carrera La anciano y la campo dulce Cuadras bien reconocidas Vamos a la cuadra Vamos a la cuadra solo La Londra es su consentida Esa cuadra sinaloense Tampoco no se me olvida Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Nabucod Porque el tiempo es muy cortito Que ahí en la cuadra me viví Encontramos al gancito Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Desde Caborca a Sonora Se vino por el desierto de Alcal En busca de quien matara Su hermano Por una deuda de azar Juan Villanueva es el nombre de Pila De un sonorense cabal Dejo su rancho y su esposa querida Por una muerte venga Por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y Nogales En su caballo de luz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón Y hasta Ciudad Obregón Estoy seguro que el hombre que busca Se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento Cuando su camino siguió Cuando su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta Y por Tecuadra Y por Tecuadra pasó En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Por el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La mía la trae pescada En su chaleco antibalas Trae guardadas Delgada El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuadros Y de todo se ha burlado Porque el Pantera y su gente Trae puros carros brindados El famoso güero palma Y harto el de Cuyacán Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los cielos Es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Browning 40 La N15 con su tubo Cambia un cuerno de cimo Y el HK91 Y el HK91 Y el famoso huerto al mar Y harto el de Cuyacán Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Wean! ¡Vamos! Música Señores no me avergüenza Ser nacido en un jacá Música Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Matando aunque otro ánimo Música Aprendí a domar caballos Después a volar aviones Música La návaca de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Música Música Me gusta la aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho Y el negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Música Tengo amigos descansando En diferentes estados Música 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 Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La rima lo recorriendo Música Andense con más cuidado Música Música El hombre que trae guaraches Correa Hay que aprenderle Música Nunca corte los papaches Música Si su color es muy verde Si su color es muy verde El hombre que es noble y manzo No se le pasen de tu estés Música Ya cayó el sol en los vidos Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Donde quiera Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Téngalo siempre presente Música 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 Que cinco es mi comandante Del caso estoy cinco tres Música La carga llega reynosa Música Como a las cinco o las seis Música Trae a las ciento cincuenta La misma de aquella vez Música Música Después yo le eche un cincuenta Música Me está parando un catorce Música Y a lo lejos se divisa Música Que también se acerca un doce Música Yo ya no quiero más quince Música Aquí lo espero a las once Música 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 No olvide que ese chilango Música Música Que ahora anda de punto rojo Música Música Conorce muy bien las claves Música 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 No existe seguridad Música Con las claves que tenemos Música Todos las conocen bien Música Y así a nadie detenemos Música La clave del traficante Música Y nosotros la entendemos Música 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 Las claves conocen bien Música Y la que no sabe nada Música Es la buena y es la fiel Música Cuando seis ocho en la casa Música Siempre no está tan muy bien Música Música El caso aquí terminó Música De Lucio Morín y Chávez Música Música La ley no los atrapó Música Conocían muy bien las claves Música A Dios le digo a X1 Música Mi parcela es de Linares Música Música No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Música Música Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Música Música Como en la vida es una Humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Música Pero el trabajo que tengo Cuando unos van Música Yo ya vengo y Arturo Me llamo yo Música Música Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Música Música Si quieren ser mi amigo Música 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 Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Música Música Tengo alineando cabrones Tengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Música 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 Pero hay allá Que bonita es mi tierra Música Música Pero ay, 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 qué linda es su riqueza, pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella. Mi trabajo no es correcto, y por nadie es aceptado, lo dice el gobernador. Que las leyes han cambiado, que policías y soldados han entrado en corrupción. Pero el dinero que gastan, todos esos grandes jefes, se le debe algún patrón. Que están esperando carrón, voy a ir hasta Casarueva, sin decir de dónde salió. Les quiero hacer una fiesta, están todos invitados, no se ocupa recepción. Allá en los viejos corrales, entre arroyos y maizales, donde inicié mi labor. Con el Chacás, Sergio Vega, bonito el de los cachorros, para escuchar su acordeón. Al pie del gran cerro viejo, allá en mi rancho, la palma, donde lindo sale el sol. Pero ay, 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 qué bonita es mi tierra, pero ay, 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 qué linda es su riqueza. Pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella. Del Pantera de Sonora, voy a cantar un corrido. Hombre de mucho valor, muy asusto y vencido. Es por eso que en Colombia, el Pantera es muy querido. Su pistola en la cintura, siempre la trae bien bajada. Él sabe que en este mundo, la vida, la trae tu espada. En su chaleco, antibalas, trae guardadas, tres ganadas. El Pantera de Sonora, es un gallo muy jugado. Ya le han puesto varios cuatros, y de todo se ha burlado. Porque el Pantera y su gente, traen puros carros brindados. Y el famoso Bueno Salma, y Arturo el de Cuyacán. Son sus compadres del alma, y en ellos puede confiar. Y aunque ande revuelta el agua, no te has sabido rajar. Siempre se viste de negro, porque así le gusta andar. Maneja muy bien los fierros, es su especialidad. Se mueve bien por la sierra, y también en la ciudad. Para defender su vida, para sentirse seguro. Carga una braunin cuarenta, la N15 con su tubo. También un cuerno de Sion, y el HK noventa y uno. Y el famoso Bueno Salma, y Arturo el de Cuyacán. Son sus compadres del alma, y en ellos puede confiar. Y aunque ande revuelta el agua, no se ha sabido rajar. Y el famoso Bueno Salma, y Arturo el de Cuyacán. El hombre que es de valor, lo demuestra con sus actos. Dejen que les cuente yo, lo que pasó en aquel rancho. La muerte de muy temprano, venía por mi compa guacho. Los gallos ya no cantaban, pero ladraban los perros. La muerte estaba citada, estaban cargados los fierros. Los cuernos y su escuadra, abrió la puerta al infierno. Enfrentito de la iglesia, los santos también lo vieron. El hombre con su sonrisa, porque no les tenía miedo. Les estaban en la cita, ahí descargó el primer cuerno. Música No sabía que aquellos tres, eran pa' bajarlo al agua. Música Pero ellos sabían muy bien, que pa' el guacho no eran cartas. Y es que los alcanzo a ver, con el pulso y con su escuadra. Música Pateó aquellos gatilleros, pero ya estaba rodeado. Música Todos talaron sus cuernos, hasta verlo acribillado. Cayó con sus tenis blancos y su cuernico dorado. Música Se fue abrazando a la muerte, porque el valor le sobraba. Aunque aquí no esté presente, los tres sienten su mirada. Sufriendo andan porque quieren, nos juramos de volada. Música 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 Era serio, muy completo, nunca se supo inclinar. De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar. Música Y el leopardo, cuando ruge, seguro quiere pelear. Música Yo sé que me andan buscando, no sé que quieran tratar. Pa' que no andan preguntando, yo se los voy a arreglar. Los espero en Villahermosa, pa' lo que gusten mandar. Música Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa. Los encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala. Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba. Música Y a la bola va rodando, dijo Rafael Palacios. Hay que brindar por el viento, que no lo paran los rayos. Cuiden mucho a mis viejitos, y también a mis caballos. Música Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa. Desencargo a mi morena, mientras voy a Guatemala. Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba. Música Es honor hasta Chihuahua, que se escuchen en su vento. De Chihuahua, rinco al paso, que está pagado el impuesto. De Colorado a Montana, Juan el Güero ha arreglado esto. Música Nunca hay que cantar mi historia, cuando no se ha terminado. El compadro, el compadro, que dice Ande con cuidado. No se confíe de nadie, que nos come el mandado. Música Como me siento feliz, viendo correr los caballos, las carreras y los rayos. Al amarrar las manos, nuevo México queridos, en tus suelos canta un gallo. Entre brinco y trampolines, se gasta mucho dinero. Música Pero siempre habrá ganancias, para él y sus compañeros. Música Con fe y con perseverancia, el trabajo está primero. Música Música Marca el teléfono aquí, y lo contesta allá. Música 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 Por el ruido de la cinta, Música Por eso lo descubrieron, estaban empaquetando, en el aguaje del cerro. Música Mi tiempo hubo, de correr, cuando les cayó el gobierno. Música Música Tienes el jefe de todos, me acerca para acá, voy a hacer unas preguntas, contesté con la verdad. Música Música Esa sola compras, te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas, le pregunto el oficial Todo lo que está aquí es mío, y no culpe a los demás En veneno mexicano, con gringos voy a tratar Pero si algunos la usan, yo no lo puedo evitar Pero al fin hay que arreglarnos, y quedar con amistad Solo lo endereza el mundo, no le ayudan los demás Si me lleva el licenciado, con el juez se va a arreglar Ya no supen que quedaron, porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel, a un amigo visitar Pero dijo un celador, ese hombre aquí no está No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado, y otros que ya he terminado Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo, cuando los dan, yo ya vengo Y Arturo, me llamo yo Me dicen el botas blancas, y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo, mis manos las he tendido Para servirle al Señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones, que no han querido alinearse Ven y hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que linda es su riqueza Pero ay, 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 que orgullosa estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros Que están estrenando carros Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chacazo Con el chacazo Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que linda es su riqueza Pero ay, 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 que orgulloso estoy Señores, voy a cantarles Lo que en Reynosa pasó En la colonia Longoria Este caso sucedió El día 15 de mayo Del año 65 Se agarraron a balazos Así lo marcó el destino Eran las diez de la noche Cuando al tiro se agarraron Rogelio y un talupillo Y su sangre derramaron En la casa de Rogelio El lumbillo se informaba Como no lo conocía Por Rogelio preguntaba Quien era Rogelio Garza Y que si ahí se encontraba Como los hombres cabales Rogelio le contestó Yo no soy él Yo no soy él Mi hermano Déjame llamarlo yo Cuando Rogelio volvía Con su pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Lupe le estaba tirando Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Cayendo los dos heridos Y huyendo un carro de frente Adiós Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Se me está yendo la vida Yo ya me voy con Diosito Le piso la cola al gato Quería escuchar su mahuido Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido El lonche se iba muy cerca Le tocaron unos tiros En compañía de su esposa Su güera linda y querida Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Decían todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocido Por todos reconocido Ayudo mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Padre le dan bienvenidos Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente En calles ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón Tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Audio Jungle Adiós mis padres 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audiojungle...